Fueron Ito y Totola, que son hermanos los dos, fueron a buscar el sobrino mío, que es incapacitado, si usted no se lo echa al hombro, él no camina. Entonces, fueron las dos y pico de la mañana, y estaba acostado, se lo llevaron, y el muchacho apareció en el hospital, sin conocimiento, el muchacho tiene muchos golpes en la cabeza, no habla, y tiene hasta una pierna cortada, y es un muchacho enfermo. ¿Por qué le hicieron eso? No tenemos conocimiento, por eso es que queremos que la policía invertiga el caso, para saber qué fue lo que pasó con el muchacho, porque ellos no se identifican, ni aparecen. ¿Cuándo fue eso? Eso fue antes de ayer, lo que pasa es que yo no había venido a poner la querella, porque uno está atareado con el muchacho ahí grave, que está todavía en emergencia, ya lo tienen en emergencia todavía, yo caigo fotos de muchachos ahí. ¿Dónde sucedió esto? ¿Eh? Eso era en Los Chiripos, en la calle La Esperanza, calle López Tomasina. ¿Cómo se llamaba su pareja? Humberto Hackey, está interno, está ahí, no tiene conocimiento, está acostado en la cabeza, y en muchos sitios. ¿Ahora por qué ellos fueron y lo sacaron? Como a las dos de la mañana. ¿Cómo perentraron a la casa? Yo no sé cómo, porque parece que está abierto, porque el muchacho vive solo. El papá, ¿por qué le pide a usted a las autoridades? Bueno, que tomen en cuenta ellos el caso, si no, lo haría yo entonces, porque... ¿Cómo así? Porque sí, porque tienen que buscar el esfuerzo de agarrarlo y hacer algo por ahí. ¿Por qué fue lo que pasó con su hijo? A mí me llamaron a las seis de la mañana, que lo habían sacado y yo no sabía ver, y yo arranqué para acá, y yo vine llegando anoche, fue ahí, en el hospital. No, nunca tenía problemas. ¿Qué le pide a usted a las autoridades? A Dios, que lo busquen. No, nunca tenía problemas. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.